Empezamos con Reiner Zanca que corre con el número 20. Es su tercera competencia y la verdad es la cosa, lo vemos con muchísimo entusiasmo y terminando hasta ahora, no había problemas en la máquina, esto significa que también se ha preparado. ¿Qué tal? ¿Cómo la estás pasando? Reiner Zanca, un placer conversar contigo en Obación del Sur. ¿Cómo la estás pasando en esta primera fecha del campeonato nacional de cárcel? Bueno, la estoy pasando muy bien y muy concentrado en todo esto. Claro, sobre todo, digamos, otra experiencia corriendo con mucha gente a nivel competitivo, la mayor parte corriendo muchos años, ¿no? Sí, me ha costado mucho al momento de pasar algunos, ya que tienen mucha experiencia en este deporte tan bonito. Bueno, las dificultades que has tenido hasta el momento, creo que nada, en esta fecha del nacional, ¿por qué? Sí, solo tuve una, que tuve un placer generador, pero ya, ahora sí, ya está solucionado por esta tercera manga y vamos a ir con todo. Bueno, de todas maneras, hoy lo único que falta es que culmine la competencia para esta manera lograr un podión en este campeonato nacional de cartismo, ¿no? Sí, terminó en la carrera y tampoco tenía ningún tipo de accidente, y es con el transporte. Claro, es lo más importante. ¿Algún cartista que has estado observando, que ha impresionado algo de los que están participando de repente en otra categoría? Brian Lasso. Brian Lasso, ¿no? Que está, ha terminado el segundo pre-final en primer lugar, ¿no? Sí, sí me ha impresionado mucho, ¿no? Como es que hubiera dicho eso, pero un placer adelante en el segundo pre-final. Pablo Amper, esto, bueno, nos están dando una información de primero. Simplemente, Brian Lasso, te decíamos, la mejor organización, no soy antes, agradecer a quienes tu participación, porque sin el apoyo de ellos, no estarías participando en este deporte que te gusta. No, agradecer a mi papá y a Dios más, que soy un ciudadista. Gracias a todos, gracias a toda mi familia que me está acompañando en este deporte. Bueno, suerte entonces para lo que queda el día de hoy, y lo que será también el día de mañana. Gracias. Estamos con Rainer Zanka, piloto de la categoría Senior B, que el día de ayer obtuvo un segundo puesto bastante importante. ¿Qué tal Rainer, cómo sentiste la máquina ayer? Sí, la máquina se comportó bien, y que también tuvimos algunos retrasos, pero ya, mejoramos. ¿Qué tal la adrenalina en esta primera nacional? Sí, una experiencia muy bonita en esta nacional, ¿no? Ahora sí, sigo mejorando. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Volver a saldar, que volver a salir al podio, o un segundo puesto. Ahora, ¿qué se siente también competir con María José Rivas, por ahí, esa competencia sana? Ah, sí. Sí, una experiencia bonita, ¿no? Competir contra una cartista que ha ido con diferentes circuitos. Gracias, Rainer. Suerte para hoy día. Gracias. Para Aguación del Sur estamos con Rainer Zanka. ¿Cómo estás, Rainer? ¿Cómo te va hasta el momento? Sí, me está yendo muy bien la competencia y estamos terceros. ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes en el cartismo? Cuatro o cinco meses recién voy a correr. ¿Cuántas carreras? Con esta es mi cuarta carrera. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí, sí me gusta. La velocidad que la adrenalina se siente en este deporte. ¿Cuánto al apoyo que te brindan? ¿Cuáles son las firmas que te apoyan? Bueno, es mayormente quien me apoya, que mi padre con su empresa. Se va a transportar peches, que está ahí, ¿no? Y aquellas son las que más me apoyan, esos pisadores. ¿Y qué tal? ¿Qué estás pensando para el futuro? ¿Cuáles son tus planes? Bueno, tengo un plan de que es correr cierto tiempo, cartismo, y después pasar a rally. ¿Automovilismo? Sí, pasar a rally, correr con mi papá de copiloto, piloto. Primero copiloto, después piloto. Por supuesto, eso conlleva a que tengas que ganar primero la experiencia. Sí, la experiencia, sí. O sea, ese es tu plan para lo futuro. Y hasta el momento, ¿qué puedes mencionar como figura principal? Supongo que es tu papá. Sí, mi papá, que me ayude en todo esto, ¿no? Y que me da todos sus consejos. Y por supuesto, ¿cómo te nació? Esto me nació a principios de año, que me gustó. Que yo vi en la revista de Ovasión del Sur. Y la verdad, vi a varios chicos que podían correr, y yo le dije a mi papá que quería correr, ¿no? Y él me dio la oportunidad. No solamente tu papá, también el apoyo de tu mamá, toda la familia, ¿no? Sí, mi mamá, toda la familia que brinda el apoyo. Y con respecto, digamos, a otras competencias, este año, ¿vas a seguir participando aquí en Arequipa, o piensas también posteriormente salir? Sí, tengo pensado ir a Lima, correr la nacional de allá, en lo cual será en diciembre, así que nos estaremos preparando por ahí. ¿Qué tal los estudios? Los estudios sí, me está yendo muy bien los estudios. ¿Qué año estás cursando? Hoy estoy en cuarto de secundaria, en el colegio de intervenciones. ¿En lo posterior, una profesión? Sí, estoy pensando en ser ingeniero químico o estudiar ingeniería industrial. ¿Mecánica? No. ¿También? Sí. Porque para ser automovilista, digamos, la mayoría creo que son mecánicos, ¿no? Sí. Pero yo más me voy por la química y todo eso. ¿Qué te dicen tus compañeros? Sí, ser princesa plena y al dormir, correr y todo eso, me felicitan. Y por supuesto un poquito de también envidia, se puede decir, porque no todos quisieran correr, sino que esto depende también del factor económico, ¿no? Sí, también, sí. Se necesita un mayor presupuesto para poder correr, porque este deporte sí es un poco caro. Se puede decir que es más caro que el rally. Ah, claro. El car es más o menos similar, ¿no? Necesita los propuestos, en cada competencia tienes que cambiar las llantas y todo, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes decir con respecto a los mecánicos? Mecánicos, sí. ¿Tiene experiencia? Sí, tiene mucha experiencia, me ayudan, me dan consejos, cada vez probamos cosas nuevas, catalinas nuevas, todo probamos. ¿Y qué te pareció todo a los competidores del día de hoy? Uf, a ver, empezando en categoría. Sí, me han caído muy bien, todo, todo hecho. De todas maneras, vale la pena para ganar experiencia. Sí, mucha experiencia, sobre todo ganar experiencia y ya venir el próximo año con más fuerza. Bueno, algún agradecimiento, algún mensaje para toda la familia, los amigos. Quiero agradecer a mi padre y a mi madre que me ayudan en este deporte, que me dan su apoyo, me dan todos sus consejos. Y quiero ayudar a mi hermano también. Quiero saludar a mi hermano, que él también sea quien me apoya en todo esto, en todos sus consejos. Suerte. Gracias.